Ricardo Monreal es líder de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo. Bienvenido Ricardo Monreal con tu colaboración como siempre, un saludo muy afectuoso. Adelante. ¿Qué tal Pepe? Inevitable es hablar sobre lo que sucedió este domingo. Saludo a todo tu auditorio, sé que es el tema en las redes, en los medios y como un colaborador de tu programa no puedo eludir, no puedo evitar o eliminar el análisis que se tiene que hacer desde la perspectiva más objetiva que la podamos hacer. El día de ayer, domingo, se presentó un hecho que debe de destacarse, una manifestación nutrida de sí, simpatizantes de partidos y convocadas por ellos de oposición, pero también de ciudadanos y de ciudadanas libres pertenecientes a la sociedad civil sin que tengan pertenencia partidista. Una manifestación que logró evidenciar por segunda ocasión que sí hay una oposición al gobierno del presidente López Obrador. Yo no la minimizaría, no creo que sea conveniente descalificarla, ni siquiera podemos disminuirla. El número que haya sido era una manifestación nutrida por hombres y mujeres que se fortalecían unos a otros pertenecientes a partidos distintos o a la sociedad, profesionistas libres, comerciantes, empresarios, amas de casa, que salieron a expresar una coincidencia con la causa que ellos estaban planteando. Fue una manifestación de causas, el proyecto central de la marcha, el propósito, la convocatoria que unió a esta expresión fue la defensa del INE. Claro, oscilaba en el ambiente el juicio de García Luna, oscilaba en el ambiente esta discrepancia, polarización, diversidad entre partidos y Morena y entre partidos y el presidente de la república o entre la clase media, intelectuales, universitarios o incluso asociaciones religiosas que no están de acuerdo con el gobierno y con el estilo del presidente. Todo eso se sumó en esta causa Pepe, pero no es menor y yo creo que nos debería dar a Morena una llamada para analizar, para atender lo que la causa los unió, el INE. Yo creo que esto que sucedió el domingo debe de atenderse, para mí creo que hay una clase media a la que tenemos que reforzar, fortalecer, convocar, atender. Insisto, Morena está descuidando las clases medias, Morena tiene que mejorar su relación con ellas, Morena tiene que atender sus reclamos, sus demandas. Sus propios cuestionamientos y Morena tiene que atender el sector económico, sentarse con los empresarios, con los universitarios, con los intelectuales, con las asociaciones religiosas, con los medios de comunicación. No podemos aislarnos de los sectores, cierto, estimo que la estrategia del presidente López Obrador es compactarse, es cerrarse y es quedarse solo con aquellos sectores cuya política social les ha beneficiado y aquellos sectores que mantienen una lealtad indisoluble con el presidente López Obrador y que a juicio de muchos es más del 50% y que con eso se pretende ratificar el triunfo del 24. Es un análisis de fondo, Pepe. Yo siento que Morena no puede perder la clase media porque la clase media ayudó a ganar la elección del 2018. La clase media está informada, tiene capacidad de movilización y tiene capacidad de transmisión de sus ideas. Lo más delicado sería descalificarlos, adjetivizarlos o simplemente despreciar una manifestación del tamaño, de la importancia del domingo pasado. No debemos hacerlo, nos debe de llevar a la reflexión, al análisis sensato, sereno, juicioso. Tenemos que rectificar en Morena y tenemos que lograr una mejor relación con la clase media y con los sectores productivos del país y con los sectores que influyen y actúan de manera cotidiana en el ejercicio de las políticas públicas del país. Saludos, Pepe. Buenas tardes. Gracias, gracias Ricardo. Muy buenas tardes. Gracias por esta colaboración, este análisis. En su calidad de colaborador le digo, pero él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx